Con el auspicio de Constructora Independencia, tu casa, tu independencia y Nuevo Sur, contigo para que vivas mejor, presentamos Centro Noticias. ¿Qué tal? Un gusto en saludarlos. Esto es Centro Noticias por las pantallas de TV Centro. Estos son los titulares. Mujer que ingresó a caja de compensación con artefacto que simulaba una bomba fue formalizada por robo con intimidación. Región deberá superar la meta de los mil millones de pesos del año anterior para esta Teletón 2016. Actividades para la familia y los más chicos destacan entre los panoramas para este fin de semana. Gracias por estar acá y revisar juntos los hechos más importantes ocurridos en Talca y la región del Maule. Por robo con intimidación fue formalizada la mujer que ingresó a una caja de compensación en San Clemente simulando tener un artefacto explosivo que detonaría si no le entregaban dinero. El tribunal determinó tres meses para establecer su responsabilidad. Este jueves la avenida Guamachuco de San Clemente quedó paralizada. Una mujer llegó hasta esta sucursal de una caja de compensación portando un artefacto que simulaba una bomba. Frente a las cajas habría exigido la entrega de dinero. Las alarmas se encendieron de inmediato. Dentro de sus vestimentas, adosaba su cuerpo, llevaba tres cilindros tipo dinamita con un sistema eléctrico. Hay un trabajo también que hizo Carabineros San Clemente en el sentido de que podía también ser un distractivo. Se trabajó copando Banco Estado y otro centro de acopio de dinero de la comuna. Después de un amplio operativo, el GOPE de Carabineros logró aclarar que solo se trataba de botellas plásticas y cables eléctricos. Nunca hubo dinamita. Jaqueline Lara González, de 47 años, fue detenida. Este viernes fue formalizada en el Tribunal de Garantía de Talca. Se formalizó por el delito de robo con intimidación. Se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, teniendo presente la gravedad del delito. El tribunal no dio lugar y se resolvió apelar verbalmente. Para que la corte decida si sostiene la resolución del tribunal o la revoca y da lugar a lo que solicitó la fiscalía. Claro que para el tribunal no existió actitud intimidatoria. Nosotros creemos que no hay intimidación alguna. Creemos que esa circunstancia está de manera objetiva en los antecedentes que el propio Ministerio Público señaló. Se le tomó declaración al jefe o agente de la caja de compensación de los héroes. Y él objetivamente señaló esa circunstancia de que la imputada en ningún caso había realizado alguna acción o algún acto intimidatorio de ninguna naturaleza. Ni verbalmente ni exhibiendo incluso el aparato artesanal supuestamente que ella pretendía utilizar. El tribunal dice ante la opinión de la fiscalía diciendo que se trataría más bien de un engaño que daría lugar a un delito de robo por sorpresa y no a un delito de robo con intimidación. Con ello rebajaría sustancialmente la pena y por eso no sería aplausible acceder a la prisión preventiva porque aparecería desproporcionada respecto al delito que el tribunal da por configurado. Tres meses de plazo tiene el Ministerio Público para establecer la responsabilidad de esta mujer en el intento de robo que alarmó a los vecinos de San Clemente. Así es, lo concreto es que fue un hecho grave que alarmó a los vecinos como dice la nota y que pudo haber pasado a mayores y generó un gran operativo policial en San Clemente. Vamos a cambiar de tema, viven en el corazón del sector oriente de Talca en medio de grandes proyectos inmobiliarios. Son 14 casas de la vía Esmeralda Sur en el sector Las Rastras. Pronto serán vecinas de un megaproyecto inmobiliario, pero al parecer fueron olvidadas por la modernidad y no cuentan con alcantarillado. Tras mediciones del Servicio de Salud, se confirmó que el agua de sus norias está contaminada por la filtración de los pozos negros. Hasta fecas tiene el vital elemento que ocupan a diario. Por ahora no hay solución y solo se les podría hacer llegar agua en camiones aljibe. Como se van llenando los pozos, se van haciéndolos en otro lugar. Lo van cambiando de lugar, se van contaminando todo eso. Por eso esta noria tenía como 40 años y siempre ha estado ahí. Los pozos se van cambiando. Con el tiempo se van llenando, se tapan y con lo mismo se pasan por debajo y contaminan la agua. Lo que hay que ver con agua de Nuevo Sur, ya meteron un sistema normal, integral. Son pocas familias, son urbanas, pero también hay que pensar que son de aquí. Por la tradición, la parte que a veces se queda de lado de las políticas públicas, municipales, etc. Entonces esa es la idea de llamar un poco la atención y darle tranquilidad a esta familia, porque aquí se va a seguir construyendo por otro lado. Si no, van a quedar una isla, van a quedar al medio, van a ser una isla. Y si esto no se arregla ahora, después va a ser mucho más complicado. Así es, cuesta creer tanta modernidad y en medio de grandes proyectos inmobiliarios y estas personas sin agua potable y más aún, agua de noria, pero agua contaminada. Esperamos que tengan pronto una solución. Vamos a hacer nuestra primera pausa y ya estamos con más informaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguimos revisando las informaciones más importantes de la jornada acá en Centro Noticias. Los malos resultados, tanto en la PSU como en la prueba CIMSE, motivaron a la Municipalidad de Talca a asumir un desafío que pretende mejorar las cifras en sus establecimientos. Se trata de la creación del PADEM 2017, presupuesto que debería ser aprobado la primera quincena de noviembre por el Consejo Municipal de Talca. Y es que varios de los resultados de estas evaluaciones comunales han estado por debajo del promedio nacional. Solo en 2015 las pruebas CIMSE de lenguaje y matemáticas de segundo, cuarto, sexto y octavo básico, más segundo medio, estuvieron entre 3 y 10 puntos por debajo de la media nacional. Para el jefe del DAEM, Carlos Montero, se ha tratado de un progreso lento que aún no entrega los resultados esperados. Este 2 y 3 de diciembre tenemos un nuevo desafío bajo el lema Teletón, el abrazo de Chile. Y durante 27 horas de amor, la meta es reunir más de 30.000 millones de pesos. Solo en el MAU les atienden 1.700 pacientes que esperan una nueva oportunidad para rehabilitarse. Yo estaba en una fiesta, o sea, celebrando la graduación de un amigo que se había recibido como profesor. Y esa noche se los dio por salir a una disco y de ahí ya no... Son pocos los recuerdos que tengo del accidente, más de lo que me cuentan. Fue la noche que le cambió la vida. Carlos hoy, de 26 años, sufrió un accidente automovilístico. Las consecuencias quedaron a la vista. Esta silla de ruedas se transformó en su principal compañera. Una grave lesión en la columna lo dejó sin movilidad. Yo estaba esperando la cirugía, pensando que después de la cirugía iba a volver a ser todo normal. Pero no se acercaron a hablar conmigo y me dijeron que mi lesión había sido muy grande, que había tenido daño medular y eso implicaba que no iba a volver a caminar. Diagnóstico lapidario para este joven debió aprender todo de nuevo. Claro, nunca estuvo solo, su familia lo apoyó de forma incondicional. La madre es su principal aliada, amiga y compañera. Con esa cirugía que le hicieron cuando ya cayó en italiano, el doctor también vuelta otra vez. Yo ya lo sabía, el mismo doctor Muñoz se lo dijo nuevamente. Me dijo, señor, usted no le ha dicho nada a su hijo. No, doctor. Y él le dijo, no por esta cirugía que te hemos hecho, esta alineación de columna y todo, tú no vuelves a caminar. Oh, fue tremendo ese día, el calino quiso estar conmigo nomás. No todas fueron malas noticias. Juntos recibieron una particular invitación. Y ahí yo conocí al doctor Pablo en el hospital de Talca y él me habló de Teletompo. Y claro, yo de primera como que estaba reacio en el tema, no quería nada, como estaba asumiendo una nueva vida que iba a tener. Y llegué aquí a Teletompo. Y desde aquí me cambió la vida. Bueno, llegó en condiciones agudas, que uno puede decir, un paciente o una persona con una lesión medular, donde gran parte de lo que es desde sus hombros para abajo tenía muy poca movilidad, porque si bien él tiene una lesión tráxica baja, en un principio no logra activar musculatura del tronco ni de sus piernas y de sus brazos también muy débil. Entonces llegó en condiciones que era dependiente total, dependiente total de su familia, de su mamá, dependiente total en las terapias de nosotros. Han sido tan grandes sus cambios que en los tres años que Carlos lleva asistiendo al centro Teletón, descubrió habilidades para algunos deportes. Yo solamente conocía un puro deporte, que era el fútbol. Nunca pensé que, igual estando en Sierra Rueda, se me iban a presentar varias cosas más. Y agradezco harto la ayuda del profe, el profe Cristian, que él me ayudó y me hizo conocer que yo iba a tener capacidades para varios deportes, como la natación, el tenis de mesa. Y ahora en el canotaje que estoy entrenando fuerte para un campeonato que se me viene. Pues mira, quizás representar a nuestro país, a Chile. Claro, sí, con esas ganas y con todo el pago, no, para salir adelante, para representar al país, porque yo es lo que me gusta hacer. Carlos es un paciente crónico. Según los especialistas, su lesión medular no tiene recuperación. Él lo sabe, pero pese a eso, en cada ejercicio pone el corazón. Esa, dice, es la única forma de dar pasos de gigante. Él debe integrarse como una persona más en la sociedad. Si él quiere volver a hacer alguna actividad acorde a sus capacidades, él lo puede hacer. Él puede salir como cualquier otra persona. Y esa es la idea, que se pueda participar en esta sociedad, porque ya por la edad, cierto, se va de alta el instituto, ya tenemos logros funcionales. Y él tiene que pasar a ser una persona más. Porque acá en el instituto, de repente, es como una burbuja, pero tienen que incorporarse a la vida cotidiana, a la sociedad. En Talca funciona uno de los 13 institutos Teletón. 1.700 pacientes son atendidos en este lugar. Aquí se lanzó la nueva campaña, bajo el lema Teletón el abrazo de Chile. Este 2 y 3 de diciembre se vivirán 27 horas de amor. En el Maule la meta es superar los 1.000 millones recaudados el año pasado. Tenemos que sacar adelante a todos los niños y jóvenes que están en situación de discapacidad. Tenemos que darle la oportunidad de desarrollarse plenamente y de incluirse en la sociedad al igual que todos nosotros. Y es la única forma de lograrlo. Tenemos que entregarle las herramientas y además tenemos que no solamente entregarle las herramientas al interior de Teletón, también tenemos que promover la inclusión. Las necesidades son múltiples, por eso la meta nacional supera los 30.000 millones de pesos, cifra que permitirá seguir rehabilitando niños y jóvenes, también que nuestro país se abrace a la solidaridad. Cuando se rehabilita un niño, nos rehabilitamos todos. Teletón, 2 y 3 de diciembre, el abrazo de Chile. Emotiva historia veíamos ahí, sin duda son muchas las historias que nos invita la Teletón para que también seamos parte de ella y este 2 y 3 de diciembre estemos presentes. Y la región del Maule también. La meta es alta, son más de 1.000 millones de pesos a nivel regional y más de 30.000 millones de pesos en todo el país. Teletón entonces este 2 y 3 de diciembre. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y ya estamos de regreso con todos los panoramas para este fin de semana. Diero el Centro es el medio de comunicación escrito más prestigioso de la región del Maule. Fue fundado el 15 de mayo de 1989 y comenzó a funcionar en Tres Orientes 798 en la ciudad de Talca. La familia Aldana Norambuena, creadora de esta empresa, volcó toda su experiencia adquirida en el rubro gráfico para dar inicio a este importante proyecto. A lo largo de sus 26 años de vida, Teletón ha difundido las principales actividades políticas, económicas, culturales y deportivas de la región. Este periódico ha pasado por diferentes etapas tecnológicas y hoy con un grupo de profesionales de primer nivel y un edificio corporativo con adelantos de última generación, es sin duda uno de los líderes entre los medios de comunicación de la zona. Teletón ha difundido las principales actividades políticas, económicas, culturales y deportivas de la región. Teletón ha difundido las principales actividades políticas, económicas, culturales y deportivas de la región. Estamos de regreso y algo ya le anticipábamos. Diversas invitaciones existen este fin de semana en la región del Maule porque hay panoramas hasta para los más pequeños de la casa, con la Feria del Libro Infantil, entre otras actividades. Desde este sábado comienza el festival gratuito Zócalo, actividad destinada a toda la familia que se extenderá hasta el próximo 7 de enero. Cada fecha contempla diversas expresiones artísticas como música, danza, teatro o circo, además de diferentes talleres. Mañana la cita es en la explanada de estacionamientos del Teatro Regional del Maule desde las 4 y media de la tarde. Sigue los panoramas para los más chicos. Desde hoy y por los próximos 11 días, se desarrollará la décima versión de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Talca. La cita es en la Plaza Cienfuegos e incluye diversas actividades para participar en familia. La actividad es organizada por la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad Católica del Maule. Y el deporte sigue presente en la región. Este sábado, desde las 10 de la mañana, se llevará a cabo una corrida familiar que cuenta con dos categorías, de 2 y 5 kilómetros. Esta es la cuarta vez que se realiza esta actividad organizada por el Colegio Diego Thompson de Curicó. Las inscripciones son completamente gratuitas. Y para quienes gustan del ciclismo, este domingo 2 de octubre se desarrollará una cicletada que incluye cinco categorías. La actividad comienza a las 9 de la mañana en la Plaza de Armas de Villa Alegre y las inscripciones tienen un costo de 3.000 pesos. Muchos panoramas, entonces, familiares para este fin de semana. Entre ellos destacan la Feria del Libro Infantil y también algo lo habíamos anunciado el día jueves con la entrada gratuita a los parques y reservas de nuestra región también para hacer un paseo familiar. Una buena oportunidad y sobre todo que el tiempo nos va a acompañar. Vamos a ver a continuación el informe que entrega la Dirección Meteorológica de Chile. La región estará con nubosidad parcial. Curicó tendrá una temperatura mínima de 6 grados y la máxima será de 22. Talca y Linares tendrán una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 21. En tanto, Cauquenes tendrá una temperatura mínima de 9 grados y la máxima será de 18. Y para el domingo también similares temperaturas para nuestra región del Maule. Así es que la invitación es también a disfrutar de los panoramas que ya le habíamos anunciado. Y de esta manera estamos poniendo fin a la presente edición de Centro de Noticias. Recuerde que este sábado y domingo a partir de las 21 a 30 horas tenemos nuestro resumen semanal con los hechos más importantes ocurridos durante los últimos 7 días en Talca, en nuestra región del Maule, también para que revise todas estas informaciones. La invitación entonces es para que revise este resumen el sábado y domingo a partir de las 21 a 30 horas. Gracias por haber estado junto a nosotros y siga en compañía de Telecentro. Con el auspicio de Constructora Independencia, tu casa, tu independencia y Nuevo Sur, contigo para que vivas mejor, hemos presentado Centro Noticias.